Encontramos 44 procesos dentro de la administración por un monto de 7.754.894 pesos, en los cuales los 44 procesos fueron realizados con falsificación de documentos. Por eso fue también lo difícil la tarea de encontrar la falsificación de documentos. Nosotros realizamos el pago de estos trámites, expedimos estos cheques para realizar el pago de estas ejecuciones y al momento de realizar estos trámites, el cheque de la persona lo quedaba y lo cobraba. Tenemos la manera de darle seguimiento al dinero y sabemos que el dinero está en la cuenta de un exfuncionario. El funcionario renunció antes de terminarmos esta investigación. Renunció por un tema laboral, es lo que indica. Nosotros no queríamos dar mayor información para no ponerlo en alerta y pueda irse de la ciudad. Ya se le informó a todo el cabildo a detalle de esta situación. Y el modus operandum fue eso. Fue documentación falsificada, en el cual al mostrárselo a la síndica, se da cuenta que no es su firma autógrafa, que no son sus documentos, y que el laudo en consideración al arbitraje no existe. Encontramos otro modus operandum, en el cual era recálculo de finiquitos, al cual jugaba con el cambio de año. O sea, un finiquito o un laudo que se setenceaba en noviembre, se pedía el cheque y volvían a pedir el cheque en febrero con diferentes montos, pero no se cancelaba este cheque y lo guardaba y lo cobraba. Tenemos muy bien identificadas las formas de operar. Y como me preguntaron, todos los cheques son firmados por mí, todos los cheques son firmados por mí, por el alcalde. En este momento los cheques en circulación quedan detenidos y se hace el cambio de firmas por el nuevo alcalde interino.